Cada 10 señoritas, 6 salen embarazadas a tan temprana edad, entonces un índice muy elevado y más que todo preocupante para nosotros como autoridad. Ante estos casos que se tienen en la Alcaldía de Embarazo Precoz, la directora de Desarrollo Humano informó que se habilitará dos centros de información. Es una unidad especializada exclusivamente para adolescentes, entonces lo que ellos nos están solicitando es que nosotros aperturemos, ya que solo tenemos uno. Uno se ha creado más que todo para experimentar y era un centro piloto y vemos que ha sido muy importante esa creación del centro piloto y que funciona en Santa Clara. Entonces nosotros como autoridad vamos a tener que implementar dos centros más, que va a ser en Mapajo y en Villabú. El objetivo es disminuir los casos de embarazo precoz, además de concienciar a los jóvenes. Esperemos nosotros de que esto nos ayude también a disminuir el embarazo precoz en los adolescentes, la masculinidad también, el machismo que existe con los mismos jóvenes. Entonces son trabajos que estamos haciendo de forma coordinada con diferentes convenios, la UNFA, ahorita los que nos han capacitado ha sido José Espinal con Gregoría Pasa. Igual hemos formado diferentes convenios, todo referente a capacitaciones con estudiantes y adolescentes de diferentes unidades educativas.